¡Suscríbete al canal! Para otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricien nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música Música No te creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo acaricien nunca así Pero no lo acaricien nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricien nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música 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 Desde que te conocí Se me arregló la vida Nada que me en mi rutina Pero si el amor Música En la chapa todo igual Mi casa es la misma Música Pero si tú estás conmigo Cada día es mucho mejor Música Yo no sé que tienes tú Pero a mí me fascina Música Encontrarme tu sonrisa Cada tarde en sé Música Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo Y te abrazo y tú me abrazas Soy el rey del mundo Y a tu lado no Me falta nada Cada vez Que dormimos en pierna dos Repetimos el milagro De volvernos uno Y muy enamorados Siempre me pasa igual Música Me despierto Amándote más Música 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 Yo no sé que tienes tú Pero a mí me fascina Música Música Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y tú me abrazas Soy el rey del mundo Y a tu lado no Me falta nada Cada vez Que dormimos en pierna dos Repetimos el milagro De volvernos uno Y muy enamorados Siempre me pasa igual Música Me despierto Amándote más Música Amándote más Que me despierto Todas las mañanas Amándote más Que mi corazón se pasa Amándote más Música Música Amándote más Amándote más Música 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 Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Y a mí sí se adoraban, a pesar de Dios, hasta los despecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Estuvo sola, otro hombre se entregó Él paga solo, sin un amor Ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por suelo Arrepentida y llorando por suelo Arrepentida y llorando por suelo Sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Y a mí sí se adoraban, a pesar de Dios, hasta donde se quedaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Estuvo sola, todo ha quedado atrás Estuvo sola, otro hombre se entregó Él paga solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por suelo 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta todo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios Descubrimos Me gusto Y sudo Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Tu alma Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte soy soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poderte tocar tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte soy soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte soy soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Música La tarde se aleja Noviembre cuando soñamos juntos en querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, sentir que la lluvia me esté llorando que todo acabó Noviembre sin ti, pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Quisiera decirte que quiero volver Noviembre sin ti, sentir que quiero volver Noviembre sin ti, sentir que la lluvia me esté llorando que todo acabó Noviembre sin ti, pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez 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 Si sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevarías sin nada A tu ventana seré tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo dormirías en mi pecho Enamorada te daría el amor Si te hace falta sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevarías sin nada A tu ventana seré tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo dormirías en mi pecho Enamorada te daría el amor Si siempre te hace falta sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo 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 ¿Por qué no sientes nada Al mirarme como estoy ¿Por qué no me llamabas Si sabías mi dolor ¿Por qué suelen ser tan crueles tus palabras Al decirme que te marchas Con alguien mucho mejor Me duele el alma Al tener que verte hoy Tan sonriente y tan cambiada Se te ve mucho mejor Mientras que la vida a mí me parte el alma Y con un nudo en la garganta Tuve que decirte adiós Y tú, y tú como si nada Y tú, y tú no sientes nada Nunca pensé que nuestra historia Terminara así Sin ti Y sin mí Me duele el alma El tener que verte hoy Y tú, y tú, y tú no sientes nada Nunca pensé que nuestra historia Terminara así Sin ti Sin ti Y sin mí Por mi No 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 Gracias por ver el video Basto con tu voz para no olvidarte y para llevarte tan dentro del alma como llevo a Dios Recuérdame así, simplemente así Soy alguien que te ama, que muere de rabia cuando en las mañanas te acabe el viento Viviendo no puedo ser, estaré contigo, por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, tu bien recuerdo Tu voz en mi mente y la esperanza de un día tenerte Déjame soñarte, siempre y para siempre Y no me despiertes si no es para entregarme Todo tu amor Recuérdame así, simplemente así Soy alguien que te ama, que muere de rabia cuando en las mañanas te acabe el viento Viviendo no puedo ser, estaré contigo, estaré contigo, por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, tu bien recuerdo Tu voz en mi mente y la esperanza de un día tenerte Déjame soñarte, siempre y para siempre Y no me despiertes si no es para entregarme Todo tu amor 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 Desde hace tiempo estoy pensando en ti Queriendo conseguir una casualidad De estar de frente, conocerte He soñado tanto en realidad Que he llegado a imaginar El sonido de tu voz Y la luz de tu mirada Pues normal que sin tenerte Te haya besado mil veces Y hasta podría adivinar El aroma en que te envuelves Imagina lo que estoy sintiendo Te basará con solo una mirada Para observar cuando te estoy queriendo Cuando te espero cada madrugada A veces sueño que tú eres el viento Y por la noche entras por mi ventana Te abrazo fuerte pues te estoy sintiendo Y al despiritar tan solo eres mi almohada Mi hermana No es normal que sin tenerte No es normal que sin tenerte Y hasta podría adivinar Y hasta podría adivinar No es normal que sin tenerte Cuando te espero cada madrugada No es normal que sin tenerte Y hasta podría adivinar No es normal que sin tenerte Y hasta podría adivinar No es normal que sin tenerte Con cristalmente, con mil detalles, sería mi pasatiempo si fuera yo con quien te compartes. Deseo tanto que algún día te des cuenta, que a mi lado no subirás, y que por siempre podré amarte, pero mientras... Yo te esperaré, y te diré, que me conformo con ser conmigo, yo te esperaré, y ahí estaré, si alguien te daña los sentidos, yo te esperaré, y te diré, que me conformo con ser conmigo, yo te esperaré, y te llevaré, como sangre bajo mi piel. Deseo tanto que algún día te des cuenta, que a mi lado no subirás, y que por siempre podré amarte, pero mientras... Yo te esperaré, y te diré, que me conformo con ser conmigo, yo te esperaré, y ahí estaré, si alguien te daña los sentidos, yo... Yo te esperaré, y te diré, que me conformo con ser conmigo, yo te esperaré, y te llevaré, como sangre bajo mi piel. Yo te esperaré, y te diré, que me conformo con ser conmigo, yo te esperaré, y te llevaré, como sangre bajo mi piel. Yo te esperaré, y te diré, que me conformo con ser conmigo, yo te esperaré, y te llevaré, como sangre bajo mi piel. Yo te esperaré, y te llevaré, como sangre bajo mi piel. Yo te esperaré, y te llevaré, como sangre bajo mi piel, que me conforme conmigo, yo te llevaré, como sangre bajo mi piel. No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles, en nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos, debemos de convencernos Que nada va a detenernos, mientras juntos estemos Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles, en nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos, debemos de convencernos Que nada va a detenernos, mientras juntos estemos Que nada va a detenernos Estemos ¿Por qué diarios te has metido tan adentro de mí? ¿Por qué no te has metido tan adentro de mi alma? ¿Por qué solo una mirada te bastó para enamorarme? ¿Por qué ya no se he caído en las redes de tu amor? Si sabía que no podía yo tener tu corazón Si ya no sabía que nunca te tendría Porque diarios te entregué mi corazón, mi amor y toda mi fe Si ya no sabía que tú no me querías Porque diarios te sabías Porque diarios te sabías Si sabía que iba a perder Música Porque ya no se ha caído en las redes de tu amor Si sabía que no podía yo tener tu corazón Si ya no sabía que nunca te tendría Porque diablos te entregué mi corazón de amor y toda mi fe Si ya lo sabía que tú no me querías Porque diablos a usted si sabía que iba a perder Si ya lo sabía que nunca te tendría Porque diablos te entregué mi corazón de amor y toda mi fe Si ya lo sabía Porque diablos a usted si sabía que iba a perder Música 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 Que duro es verte llorar Y es más duro porque yo tuve la culpa Yo nunca te quise lastimar Pero mi alma no se complementa con la tuya No sé lo que hice para enamorarte Mi intención nunca fue llevarte al cielo para soltarte Música Yo no puedo ser el que se vuelva en tu piel No te puedo querer Aún no estoy listo para enamorarme otra vez Yo no puedo ser pues yo amarte no podré Me duele tanto lastimarte pero yo no te puedo querer Música 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 No sé lo que hice para enamorarte Mi intención nunca fue llevarte al cielo para soltarte Música Yo no puedo ser el que se vuelva en tu piel Música No te puedo querer Aún no estoy listo para enamorarte Aún no estoy listo para enamorarme otra vez Yo no puedo ser pues yo amarte no podré Me duele tanto lastimarte pero yo no te puedo querer Música Yo no puedo ser el que se vuelva en tu piel Música Me duele tanto lastimarte pero yo no te puedo querer Música 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 Voy a sacarte de mi alma por fin Música 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 Hace unos años que no sé de ti Música 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 vivir si dejo el sentir dormido mi cuerpo y veo venir esa frase tuya que me ha vuelto a herir ya no me haces falta mi amor hoy lo comprendí hoy lo comprendí no sé cómo explicar ni tampoco qué decir para poder y definir lo que eres para mí lo que es estar a tu lado despertar de ti abrazado y todas esas cosas que me haces sentir sin ti no podría vivir cómo poderlo ocultar cómo te podría mentir que a donde yo quiera ir estarás atada a mí si por ti soy lo que soy yo te entrego el corazón y nada es más importante para mí que darte todo mi amor no lo podría explicar lo que siento yo a la más si ya te di mi vida entera ya te pertenezo a ti cómo poderlo ocultar cómo podría amar si en mi camino al andar como la luz de una estrella que ilumina mi existir como poderlo ocultar cómo te podría mentir si a donde yo quiera ir estarás hasta dormir si por ti soy lo que soy yo te entrego el corazón y nada es más importante para mí que darte todo mi amor no lo podría explicar lo que siento yo jamás si ya te di mi vida entera ya te pertenezco a ti cómo poderlo ocultar cómo podría medir si en mi camino al andar como la luz de una estrella que iluminas mi existir cómo poderlo ocultar si en mi camino al andar como la luz de una estrella que iluminas mi existir de una estrella de una estrella capi que p advance mi bu p Hoy llegas y dices que el nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Y engañarlas a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti y de mi De todos esos momentos de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti y de mi Si yo no he podido ser más que una sombra en tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado todo el corazón Somos dos, los tantos que se han sabido dar La medida exacta, la mesa perfecta De un imposible amor Somos dos Hoy llegas y dices que el nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Y engañarlas a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti y de mi De todos esos momentos de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti y de mi Si yo no he podido ser más que una sombra en tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado todo el corazón Somos dos Somos dos Los locos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos Donde que va a ser de ti y de mi No, no, no me lo haces Donde que va a ser de ti y de mi Y es que va a ser de ti y de mi Y es que va a ser de ti y de mi No llores No llores más chiquita Y no te comentes más Que apenas eres una niña Que no ha descubierto ni lo que es amar Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón Yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de paz No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón Yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de paz No temas amor No temas amor No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco Y poco a poco yo entraré En tu mundo de paz No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Amor 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 Gracias.